Tenemos información en vivo hasta Chimbote con nuestra compañera Nadia Viera. Adelante Nadia, te escuchamos. Buenas tardes Chantal, información en vivo desde la región Ancash. Y es que el primer ministro Alberto Taro, junto a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paula Lazarte, llegaron aquí a Río Latramarca, este punto ubicado entre Chimbote y Nuevo Chimbote, a conocer los trabajos de descomatación que se estaban realizando, ya que ayer se produjo un huaico en el río Latramarca. Él ha mencionado también que ha llegado hasta Casma, a los distintos distritos de la provincia de Casma, ha conversado con el alcalde y le ha detallado que también está llevando ayuda. Él ha mencionado que llevará seis toneladas de ayuda humanitaria. Escuchemos sus declaraciones. En la zona hay un lugar que es preocupante, que es la entrada de la carretera de Chimbote hasta Ciguas y a Payasca, donde está bloqueada la carretera por derrumbe de cerros. ¿Qué se va a hacer de manera concreta para ayudar a las personas que han quedado atrapadas y a los distritos que han quedado aislados? Es otra zona que nos preocupa mucho. Hemos dado instrucciones a través de la señora ministra de Transportes y Comunicaciones que Provías Nacional inmediatamente lleve maquinarias. Estamos tratando de nuestro lado de alcanzar la ayuda humanitaria. No se va a poder llevar a unas zonas por tierra el apoyo necesario. Así que tenemos que hacer un puente aéreo. Por eso hemos venido a instalarnos acá en el aeropuerto Chimbote para tratar de repartir esta ayuda humanitaria a todas las familias y darles lo primero, que es la atención básica de alimentación, salud y sobre todo tratar de desbloquear las vías para que puedan ingresar la ayuda o vía terrestre. Premier, el alcalde de Pamparomas dijo que hay 44 caceríos que están aislados. ¿Qué acciones van a tomar también? ¿Y qué ayudas también les han dado a los habitantes que han sufrido por el aumento del caudal del río Sechín y se han desbordado en sus viviendas? Sí, hemos tomado nota. En Sechín acabamos de estar hace un momento. Hemos conversado con el señor alcalde, hemos conversado con las familias que están muy preocupadas y además realmente tienen razón de estar preocupadas y expresar un poco las necesidades que tienen. Las familias afectadas tienen que empadronarse. En el caso de aquellas familias que hayan perdido su vivienda completamente, se les va a dar un bono de 500 soles por dos años, un bono de 500 soles por 12 años para que puedan afrontar la pérdida de su casa. Y para los agricultores tienen que ayudarnos a empadronar, los alcaldes, la región. Vamos a darle el seguro para la agricultura que está activado a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Río. Premier, en la vía hacia Ciguas se está hablando de... Él también ha mencionado que están muy preocupados por la vía de acceso de Chasquitambo a Huaraz, pues no lo hay. También ha llegado, cuando se dijo que iba a llegar el primer ministro, Abel Rotarola, el presidente de la comunidad campesina de Payasca, Cleberrisco, quien buscaba pedir ayuda del ministro para que puedan llevar ayuda, alimentos a diferentes caseríos. Son siete caseríos y también el distrito de Payasca que se encuentra aislado, no tienen agua, no tienen los servicios básicos y eso era lo que pedía. Sin embargo, no le encontró ya que en este momento él ha salido ya de Chimbote y se va rumbo al distrito de Moro, donde también hay puntos críticos y todas las personas allá en Moro están aisladas. Informo para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, 90.9 de la FM, Exitosa, la voz que integra el Perú.